¿Qué tiene de especial un lugar como Lazy Town? ¡Me encanta moverme! ¡Hay mucha energía! ¡Y aquí todo el ritmo! ¡Sigue el ritmo y muévete! ¡Corriendo como un tren! ¡Nada te puede detener! ¡Como un huracán de la droga de Waves! ¡Tanto los jugos a todos los que nos han visitado! ¡Aquí en Lazy Town!